¡Esperen, esperen! Miren al frente Ventaja para mí Esa es la Sofía, ¿verdad? No voy al Ramiro Aprovechar que mi pan está en la oficina Para revolcarse con otro ¿Qué? Aguanta, aguanta No creo que deberíamos adelantarnos tanto La Sofía no sería capaz de hacerle eso al Ramiro ¿Y si es del primo? El primo Ya saben lo que dicen a la prima con la pierna encima Y si es prima hermana con más ganas Oigan, ¿y si ya terminaron? ¡Qué p***! Tenemos que decirle a Ramiro Espera, ¿cómo le decimos? Yo sé cómo ¡Ramiro! ¡Di araña! ¡Araña! ¡Tú no odiate araña! ¡Qué pésima idea! Ya sé Y si hacemos que se olvide de ella y se fije en otras personas ¿Cómo? Hola, bebé Yo sé que siempre has querido esto ¡Ey, ey, ey! Espera, yo no voy a hacer eso Ay, bueno, bueno, entonces Hola, bebé Yo sé que siempre has querido esto ¿En serio estarías dispuesto? Es mi amigo ¿Te gusta el Ramiro? ¡No! ¿Entonces por qué tienes una cadena de corazón con la foto de Ramiro? Cállate Bueno, el Ramiro es un tipo de mente abierta Yo creo que él va a comprender la situación Ramiro ¿Te consideras un hombre moderno? Sí ¿No crees que es un poco arcaico el sentido de pertenencia que tenemos los seres humanos con respecto a nuestras parejas? Puede ser Siendo ese el caso, tu pareja podría tener parejas adicionales Y tú a la vez experimentar con otras personas ¡¿Te me estás insinuando?! ¡No! ¿Entonces por qué tienes una cadenita con mi foto? Ok, voy a dejar de usar esto Sí, mejor dámelo a mí ¿A ti también te gusta el Ramiro? ¿Qué dices? Oigan Esperen Tengo una idea increíble Ramiro, soy tu yo del futuro Y vengo a decirte que tu novia te engaña Pedro, ¿qué haces puesto? Eso No soy Pedro, soy Ramiro del futuro Pero si se nota clarito que... Ramiro, soy tu yo del futuro Y vengo a decirte que... ¡Qué pendejada! Ninguna idea sirve ¡Ya sé! Hola Ramiro, ¿cómo estás? ¡Hey, amigos! No somos tus amigos Somos tus psiquiatras, Ramiro Y la novia que inventaste nunca existió y por ende nunca te engañó ¿Qué? Tu novia real Es ella Ya me puedo oír Oigan, ella no es mi novia, es el pasante Me dijeron que solo iba a sacar copias Nada de esto va a funcionar Tienes razón Como amigos tenemos que decirle la verdad Y que cuenta con nosotros siempre Ramiro, tenemos que hablar contigo Chicos, yo también tengo que hablar con ustedes Quiero terminar con la Sofi, pero no sé cómo ¿Qué? Sí, como que las cosas han ido desgastando Y yo no quiero estar con ella ¡Qué alivio! Porque queríamos decirte que... ¡Dé araña, araña! ¡Tu novia te engaña! ¡Mi amor, no! Envío, no! Yo también quiero ir a la Sofía Y yo me siento Hoy giorno Y yo yoUSE Vconscious Porque, которую yo decidí Para mí, pues